Se que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte, en ti ya no hay amor No te molestes si al caso te pidiera Mi despedida y un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para calmar un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer No me dejes cicatrices en el alma Que me recuerde que un día me enamoré Ya los rosales que sembraste se secaron Que prescindieron que ibas a partir Los pajarillos que de día se alejaron Solo tristeza me está dejando en mí No te molestes si al caso te pidiera Mi despedida y un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para calmar un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer No me dejes cicatrices en el alma Que me recuerde que un día me enamoré No me dejes cicatrices en el alma